Los adventistas están en venta por ser una secta barata. Los adventistas están en venta por ser una secta en peligro de extinción. Los adventistas de séptimo día están en venta porque todas sus predicaciones son cuentos, fábulas, mitos y leyendas. Como el cuento de un Dios de amor, el cuento de un Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Los adventistas están en venta por ser una secta dañina, destructiva. Son creencias fundamentalistas y radicales causantes de problemas mentales.